¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y me echaste al olvido Y para qué quieres volver Si caemos en lo mismo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y me echaste al olvido